...un orgullo, una emoción muy grande siento una vez más en esta tierra de Santa Fecina a la cual estoy visitando seguido, a veces por temas políticos, pero fundamentalmente por temas gremiales. Represento a los trabajadores de ANSES la previsión social, pero en realidad como todos ustedes saben, ANSES es de todos, es de los jubilados, es de las pensionadas, es de los niños que cobran su asignación familiar, es de los desempleados, es del pobre pueblo que vienen todos los días a las 400 bocas de atención de ANSES a pedir ayuda, a estar juntos a quienes podemos todavía hacer algo. Por eso que estamos defendiendo a un invento totalmente del coronel Perón. Él fue el que creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 27 de noviembre de 1943, dos años antes de ser Presidente de la Nación. ¿Y por qué creó la Secretaría de Trabajo y Previsión? Porque sabía que los trabajadores teníamos que tener nuestros propios ahorros, nuestro propio capital genuino que nos cuide en nuestra vejez. Y apenas fue Presidente creó el Instituto de Nación de Previsión Social. Y a partir de ahí, tuvimos la jubilación, la jubilación pública, que no teníamos... No se quedó nada más en el tema previsional. A partir de ahí, dijo que todos teníamos derecho a educarnos y creó la educación pública, universal, universitaria para todos los argentinos. ¡No se quedó! ¡No se quedó! ¡No se quedó ahí, hermano! A través del Ministro Carrillo, también se aseguró el Presidente Perón que todos tuviéramos salud, salud pública para todos y no como ahora que le niegan a los jubilados los medicamentos. Hay un lento genocidio que está llevando adelante este gobierno porque es un gobierno que nos odia, odia al movimiento obrero, odia a los trabajadores, odia el poder que significa nuestra organización. Pero nuestra organización está de pie a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional. Porque también creemos, creemos en algo que muchos demócratas no creen. nosotros creemos en los liderazgos, en los liderazgos provinciales, en los liderazgos municipales y fundamentalmente en los liderazgos nacionales. tuvimos a Ruchy, tuvimos a Saúl, tuvimos a Hugo Boyano y ahora compañeros, acá a mi izquierda tenemos a Pablo Boyano como productor del movimiento obrero. tenemos a la conducción que no solo viene de lo racional, fundamentalmente las conductoras y los conductores nacen y luego se hacen, nacen del corazón, están comprometidos, estamos comprometidos hasta el final y nuestra vida le pertenece al pueblo. Por eso el año que viene es un año de triunfo, un año de sacrificio, un año de lucha, pero es el triunfo del pueblo argentino, otra vez, a partir de políticas nacionales, populares y perristas compañeros. Gracias, gracias por entrar a la Cámara. Gracias.